El crimen ocurrió en la parada de ómnibus ubicada en avenida Llanatacio, el kilómetro 26-200 en Lomas de Solimar. Un policía de 52 años que cumplía servicios en la seccional 28 de Colonia Nicolich, acudió hasta allí con su vehículo particular, del cual se bajó y disparó varias veces contra su pareja que estaba allí junto a su hijo de 17 años. El adolescente fue testigo de cómo su padre mataba a su madre. Lo hizo con su arma de reglamento. La víctima, una mujer de 45 años, recibió tres impactos de bala y falleció en el lugar. El efectivo, que tenía 20 años de servicio, fue detenido en el lugar y declara ante el juez de Ciudad de la Costa, Juvenal Javier. El motivo del ataque aún no está claro. Según fuentes de la investigación, la pareja compartía la misma casa a pesar de estar separados. Gracias por ver el video.